Siguiendo con un agitado inicio de año, febrero mostró un incremento en la curva de tasas americanas como consecuencia de la actividad laboral más fuerte y correcciones al alza en los pronósticos de PIB para EEUU en el presente año. Esto refuerza la postura de Goldilocks, un balance entre crecimiento positivo e inflación a la baja, en el que se evitará por un amplio margen la temida recesión. Al contrario, China sigue mostrando señales no tan claras respecto a su actividad. La conocida cumbre Two Sessions concluyó con un objetivo de crecimiento alrededor del 5% y un déficit fiscal del 3% del PIB. Varios analistas consideran que el impulso fiscal implícito sería insuficiente para alcanzar ese nivel de recuperación y la apuesta estaría centrada en reformas microeconómicas y mejoras en la productividad. Finalmente, Chile ha experimentado una depreciación fuerte del peso chileno, afectada en gran parte por el diferencial de tasas con EEUU, entre otros factores. A pesar de las dudas, con los antecedentes a la vista, el ente emisor no realizaría ninguna intervención y continuaría con su senda de recortes. En paralelo, el gobierno sigue con discusiones con el Congreso para el avance de sus reformas, en un complejo momento político. Durante el mes de febrero, las dinámicas del mercado estuvieron fuertemente influenciadas por los acontecimientos en China. Al analizar diversos indicadores de versión al riesgo, se observa una creciente inclinación por parte de los inversionistas hacia la salida de depósitos a plazo, optando en su lugar por explorar oportunidades en diversas clases de activos con rendimientos esperados más elevados. En nuestra perspectiva, consideramos que estas oportunidades son más prometedoras en los mercados emergentes, tanto en el ámbito de la renta fija como en el de la renta variable. En este contexto, las modificaciones que estamos llevando a cabo son de naturaleza táctica y están diseñadas para capitalizar las oportunidades derivadas de una política monetaria global menos restrictiva y de indicadores de crecimiento económico en Estados Unidos que disipan las preocupaciones sobre una recesión severa. Sostenemos la perspectiva de que el impulso positivo en los mercados se fortalecerá con la eventual disminución de tasas por parte de la raza federal. En este sentido, consideramos prudente incrementar la exposición a renta variable en desmedro de la renta fija. Esta es la visión y posicionamiento de nuestros fondos balanceados en la RAIN Viaset Management. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar permanentemente informado.